gotas de fe y esperanza dios de providencia del libro del levítico capítulo 26 verso 5 tendrán trigo hasta la cosecha de las uvas y uvas hasta el tiempo de la siembra comerán pan hasta quedar satisfechos y gozarán de tranquilidad en el país palabra de dios hermanos este texto en otras palabras nos está diciendo siempre tendrán no sólo lo que necesitan sino que mucho más y sin falta alguna tendrán seguridad paz y armonía en su país cuántos de nosotros anhelamos que esas palabras se cumplan especialmente hoy todos verdad pero para alguna razón esas promesas no se han cumplido totalmente sabes por qué porque nosotros le hemos fallado a dios como fallamos siendo exigentes con las bendiciones con la provisión e inclusive incumpliendo la parte que nos corresponde que es ser personas que adoran al señor en todo tiempo en todo lugar y con todas nuestras fuerzas eso da lugar a pensar que nuestra única motivación son las bendiciones correspondamos hermanos al amor de dios seamos fieles y entonces las bendiciones y las promesas se cumplirán en tu vida sobre todo en estos tiempos difíciles adora dios confía en dios espera en dios y verás las bendiciones que jamás has visto las bendiciones que jamás te imaginabas que dios tenía reservadas para ti oremos señor quiero ver tus bendiciones pero ayúdame adorarte enséñame adorarte en espíritu y en verdad porque es así que veré tus bendiciones cumpliendo tus promesas cumpliendo tu voluntad confiando en ti confiando en tu amor que eres un dios providente y bueno amén y hermanos que la bendición de dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti tus seres queridos sobre tu comunidad sobre tu país sobre el mundo entero y sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas amén misioneros divina misericordia.com en la página web en facebook en youtube bajo dios en mi caminar y por supuesto te invito a que escuches nuestra radio y que juntos sigamos adorando y creciendo en la fe para que veamos esas bendiciones de dios hechas realidad en nuestras vidas y en la vida de nuestros seres queridos por el momento oro al señor para que todos gocen de su bendición de su paz de su providencia un buen día lleno de la presencia de él amén